¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenido una vez más al canal de La Pelo en Casa. Mi nombre es Lucía, soy peluquera profesional con 23 años de experiencia y estoy aquí para ayudarte. Hoy estamos en la sección de trucos y consejos de peluquería. Hoy saldremos de dudas, tantas cuestiones que tenemos, sobre por qué no funcionan los productos en mi cabello, por qué no obtengo los resultados que promete el fabricante de un producto para el pelo. Y ahora mismo lo vais a entender, porque además os pondré algunos ejemplos de los champús, lo que es el etiquetado. ¡Vamos a ello! Bueno, antes de comenzar he de decir que no existen dos personas con el mismo tipo de cabello o características, ¿ok? Y menos aún, ni qué decir, el tipo de piel del cuero cabelludo. Eso se entiende, ¿verdad? Es aquí donde tenemos que pararnos y analizar nuestras características personales. Pues cada persona tiene una rutina diaria, como estamos hablando en el trabajo, el deporte, o sea, si usamos gorro o no. La combinación de productos para el cabello que hacemos, champú, suavizante, serum y tal. La higiene capilar en sí, cuántas veces, con qué frecuencia nos lavamos el cabello. Así como la temperatura del agua, ojo, y los aparatos eléctricos, el uso de aparatos eléctricos, como la tenacilla. Bien, comenzamos con el cabello normal o natural. Estos son los que no están tratados con tintes, tampoco presentan alteraciones cutáneas, como puede ser la grasa o la caspa. Pues los champús y tratamientos los que tenemos que prestar atención son los que dicen ser de uso frecuente... ¿Bah? Uso frecuente o diario. El cabello normal o pH neutro, suave o equilibrado. Esos son los champús o tratamientos en sí, ese etiquetado tiene que poner estas palabras. Pero si el cabello es normal o natural, pero es seco, ondulado, rizado o crespo, mejor que contengan aceites ligeros. Bien, digo ligeros porque realmente no necesitamos un tratamiento especial. Estos pueden poner en su etiquetado algodón, jojoba, almendra, uva, vitamina E o provitamina B5. Siempre hay que aplicar suavizante, acondicionador, mascarilla y serum únicamente de medios a puntas. Nunca y cuando digo nunca, hay que aplicarlo en las raíces o en la piel del cuero cabelludo. Porque la piel es una cosa y el pelo es otra. Cabello tratado con tintes. Bien, pues tenemos que centrarnos en los champús y tratamientos especiales para el color. Estos no son agresivos, una limpieza digamos profunda, sino que limpia el cabello, pero a la vez ayuda a mantener los pigmentos de color por más tiempo. No lo degrada, no los arrastra. Si el cuero cabelludo es normal, hay que evitar que contengan aceites de semilla, mejor extractos de plantas o frutas, para no aportarle aceites no necesarios. Bueno, estos pues suelen venir con nombres como fresa, plátano, mango y un sinfín de frutas, como ya sabéis. Los cabellos tratados con tinte también puede tener el cuero cabelludo seco, pues esto sí que podemos optar por aceites de semillas, como son el lino, el coco, el aloe vera, la avena, granada, cabello tratado con tinte, pero cuero cabelludo graso. Bien, pues aquí es donde tenemos que centrarnos en semillas procedentes de los cítricos, como además del ácido hialurónico o el jojoba. Voy leyendo y pasando las plantillas para que podáis leer a la misma vez, pero podéis pausar el vídeo y leerlo detenidamente, hacerle una captura, guardaros el vídeo para consultarlo en un futuro si os interesaría por vuestro tipo de cabello. Prosigo. Cabello con mechas o decolorados, como el mío, ¿ok? Tienen que ser champú especiales para cabellos rubios o con mechas. Tienen que decirlo, leerlo, combinar tratamientos que contengan camomila o manzanilla, además de pigmentos de color. Estos pigmentos de color se dividen en tres partes. Podemos encontrar los tratamientos con el azul, que es para corregir los cabellos naranjas o dorados. El azul violeta, que es más oscuro, este corrige el amarillo y naranja. Y el violeta, que únicamente neutraliza los tonos amarillos. Eso suele ocurrir que por debajo nos tiende más a anaranjados y encima más amarillos. Por eso podemos combinar el que dice ser azul violeta. Cabellos normales o tratados pero grasos. Los champús ricos en aceite, reguladores de sebo y sin alcohol sintético. Esto podría debilitar, lo que es el alcohol en sí, podría debilitar la cutícula del pelo, además de degradar la intensidad del color. Así que podemos optar por los alcoholes vegetales que vienen del coco, el romero, entre otros. Si tenéis más dudas podéis buscarlo en internet porque hay un sinfín de información o me podéis consultar que yo os lo diré encantada. Cabellos normales, hidratados, grasos. Bien, los aceites nos centraremos en los que contienen árbol de té, romero, pomelo, menta. Estamos hablando que estamos activando, regulando el pH y las glándulas sebáceas sin alterar cualquier tratamiento o cabello normal. Bien, los alcoholes más usados y menos perjudiciales para el cabello son estos. Estos en concreto los he puesto en español y los vamos a encontrar en inglés. Y los podemos identificar porque su terminación es la siguiente. Tir, ril o nil, seguido de alcohol. Y abajo los ejemplos. Cetil alcohol, cetearil alcohol, benil alcohol. Llegamos a la conclusión. Bien, en el cabello fino, aceites procedentes de frutas, algodón, lino, granada, aloe vera. Para cabello medio grueso hay que utilizar aceites más grasos. Te preguntarás, ¿pero eso por qué? Pues simplemente en el cabello fino no queremos aportarle ni grasa ni peso. En el cabello medio grueso queremos aportarle hidratación y queremos peso, porque si no tiende al frizz. Pues estos son argán, coco, oliva, jojoba y manteca de karité. Estos son los más grasos. Bueno, aguacate también, ¿vale? Pero estoy dando varias alternativas. Optar por ingredientes o productos que indiquen. Que son orgánicos, bio, extracto, de, naturales, 0%. ¿Por qué? Porque todo lo que digan estas palabras es porque tienen ingredientes de origen natural. Cuando dice 0%, la mayoría nos fijamos en que tenga o no tenga siliconas. Si dice 0% siliconas, sí que las tiene, pero de origen vegetal. Son las sustitutas. Esas siliconas sustituyen, ¿vale? Las siliconas sintéticas las quitan y se sustituyen por ingredientes naturales. Como el coco, por ejemplo. Es una silicona a portabrillo, suavidad, sella la cutícula. A eso se le llama silicona vegetal. Lo más importante para escoger bien un tratamiento es leer la etiqueta de la información. No me cansaré de decirlo porque creo que nos guiamos mucho en coger un producto porque dice para cabello seco, te restaura el cabello en una sola aplicación. No. Hay que tener en cuenta nuestra estructura capilar y luego, ¿para qué cabello está indicado? Hasta ahí bien, ¿no? Ingredientes principales. Ya os he dado unas pautas a seguir con los ingredientes vegetales. Y modo y frecuencia de uso. Porque si estamos hablando de un shampoo que a lo mejor te dice aplicar a diario y no lo estamos aplicando a diario, no nos va a dar el resultado que buscamos. Si dice aplicar una vez en semana y lo estamos aplicando a tres, probablemente nos dé grasa, caspa, nos produzca caída por esa obstrucción del folículo piloso. Hay que leer muy bien el etiquetado del fabricante. Otra cosa es uso de aparatos eléctricos. La plancha, el rizador, el secador. Pues ahí tenemos que utilizar el protector térmico, además el tan olvidado protector solar porque el sol está todo el año. Bien, el protector térmico, si está incluido en shampoo, en tratamiento hidratantes o también lo podemos utilizar independiente. Pero si lo utilizamos con ello en los propios productos, pues mejor que mejor. Así no tenemos que estar aplicándonos muchos productos. Todo lo que sea a minorar al tiempo, mucho mejor. Antes de irme, quiero decir, próximamente veremos cómo tratar tanto el cuero cabelludo sensible como el cuero cabelludo con caspa. Así como sus tipos, no quiero alargar mucho este vídeo. Si tenéis alguna consulta, ya sabéis que por aquí estaré. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte que es gratis y hay mucha gente con muchas dudas sobre el tratamiento y el cuidado capilar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!